Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Cuando recargas en récord, siempre estás conectado. Recarga en nuestro punto de vista, tu operador favorito de datos o minutos. Primera balota, el número 9. Segunda balota, el número 5. Tercera balota, el número 6. Cuarta balota, el número 9. 9, 5, 6, 9. 95, 69 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de San Bernardo del Viento, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, sin mucha plata aquí, para ganar. Feliz tarde.